Emprender es llevar una vida de retos y desafíos. Mirna López es una mujer que con su ejemplo nos enseña que no se puede triunfar sin antes fracasar. Tengo siete años de trabajar en batidos, pero a raíz de esto yo le trabajé a una empresa que ahora ya ni existe. Entonces me involucré mucho en los batidos, entonces me gustó y quería yo seguir trabajando en eso. Entonces decidí decirle a mi esposo que era algo que yo quería, algo que me gustaba, que me apasionaba. La combinación de fruta, inventar mezcla, entonces eso fue uno de mis motivos. En los batidos tenemos variedades de batidos. Tenemos batidos funcionales, batidos en agua, batidos en leche, batidos premium en agua y premium en leche. Los batidos funcionales van basados a vegetales y frutas. Ya los batidos funcionales son especialmente para las personas que tienen padecimientos, por ejemplo, antioxidantes, para desintoxicarte. El no tener un local con una buena infraestructura no impidió que Mirna llevara a cabo el proyecto que anhelaba. Tenemos aproximadamente los cuatro años en nuestra casa, lo pusimos primeramente. Estuvimos ahí trabajando, acondicionamos bien el lugar, llegaba bastante gente a comprar, pero vos sabes que no es lo mismo a querer emprender algo más. Empezamos con poco. Nosotros, pues, no sé, luego te puedo mostrar fotos de cuando tuvimos el local en la casa. Y yo salía con mi mesita plástica afuera de mi casa, con una licuadora normal de esa óster, con una panita de fruta, que 10 bananos, que un melón, que una sandía. Y así fue creciendo esto. Hubieron desánimo, hubieron... Porque tal vez había un día de que yo abría y no vendía absolutamente nada. No se vendía ni siquiera un batido. Y entonces, este... Era un momento que me sentía mal, me daba depresión. Y yo decía, ya no, ¿para qué? ¿Para qué voy a seguir? Entonces, estaba ahí él, primeramente Dios, también que, pues, yo le oraba, dame fortaleza, dame fuerza para seguir adelante. Gracias a su perseverancia y al apoyo de su esposo, ha tenido grandes logros. Hoy en día cuenta con dos sucursales de batidos en Managua. Tenemos ahorita aproximadamente un mes de estar en Final One y tenemos casi ni el mes, tal vez 20 días de haber emprendido en Hyper, en dos gimnasios que son, pues, del mismo dueño. El mensaje que yo les puedo regalar es de que, sí, aviéntense, no tengan miedo, que sí se puede, ya no estemos dependiendo de alguien más, seamos nosotros mismos, jóvenes, emprendedores. Y, pues, ¿qué más les puedo decir? Y sí, sobre todo, pongan a Dios en primer lugar y todo va a salir bien, todo les va a resultar. Todo en la vida es posible cuando se lucha y se tiene fe. Para De Sol a Sol, Mayra Gami